¡Ay, perro! Nata acaba de romper el récord con un poco más. Mira, tengo miedo hasta de decir la cifra. Esos mexicanos, marita sea. Le hacen fiesta. Se les quedaron que le hacen fiesta, güey. ¿Qué pasó, Ricos Uaves? ¿Qué dicen el día de hoy, muchachos locos? Llevaban años pidiendo que trajéramos a comprar grasa a la Galería del Flow, al cantante de México, al que todos ustedes querían, al mismísimo que alguna vez nos confirmó que hay un corrido tumbado que ya explica eso. Denle un aplauso, por favor, al Nata. Sí, 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 sí. ¿Qué pasó, Papucho? ¿Cómo estás? Todo bien, gracias. ¿Qué andas haciendo por la Ciudad de México? Vinimos a trabajar, no puedo decir en qué, pero está cabrón, pronto lo van a ver. Aquí estamos en la Galería. Vamos a ver, tiene pura grasa. Ahorita me di la vuelta por ahí, antes de que empezamos a grabar. Entonces se viene, yo creo que vamos a gastar algo aquí, baby. Comenzamos de este lado. Sabemos que te gusta mucho darle a la tabla. De hecho, es sabido que en la Ciudad de México te vas a meter a los skateparks sin seguridad, sin nada. Vas y te metes y vas a darle. ¿Te gustan los tenis para patineta o prefieres para básquetbol? Cosas casuales. Yo en los tenis uso de todo. A veces uso marca, pero a mi favor. Ahorita traigo Louisville. Y a mí me gustan usar estos tenis, por ejemplo, mira. Estos son XSB, ¿no? Sí, para darle a la tabla. Mucha gente no le gusta darle a la tabla con tenis gordos, pero yo soy fanático. Sí, y sientes que el que venga reforzado, de lengüeta, que traiga con chiedito, es lo mejor, es lo mejor. ¿Te agarra bien el pie? Para los heel flips. La gente que sabe esto son para los heel flips. ¿Usas lo mismo, por ejemplo, esos que traes? ¿Los usas para el diario, pero también para el escenario? ¿O para el escenario tienes cosas especiales? Estos son como para el antro, como para que me los pisen ahí en la fiesta. No es cierto. Pero sí, todos mis tenis los uso hasta que exploten. Por eso te digo, mira, yo me muero por tener estos, güey. Yo sé, están lindos, todo el mundo los quiere. Yo no los puedo comprar porque el segundo día que los traiga los voy a patinar y los voy a rayar todos. Pues para eso son, ¿no? Unas fotos patinando eso, mira. Estos definitivamente se van para la casa. Increíbles, güey. Flow básico. Esto es lo que me gusta a mí. Vamos a ir, vamos a ir, vamos a ir. Y aquí tengo un amigo también. Ey, aprovecha, güey. Aprovecha, agarra algo que te guste. Ay, güey. Presentan al amigo, vente, amigo. Están invitando, güey. Ya. Que eso es lo bueno de venir. Con mucha gente. Es de Hermosillo, Sonora. Directamente de Hermosillo, Sonora. Venimos nosotros hasta la ciudad de Lumito. Los DJ Balvin. Saludos tan duros, pero yo no nos podría usar, güey. Me quebró el pie. Cuando le preguntamos a DJ Balvin quién era el mexicano que escuchaba en la entrevista que hicimos con él, nos dijo, nada, panty. Yo vi, yo vi, yo vi. Siempre hablábamos por DM y todo eso. A huevo, a huevo. En Coachella me tocó saludarlo también. Qué chido. ¿Cómo te fue en Coachella? Al 100. Imagínate que antes de que me subiera a cantar, iba para mi camerino, así. De repente, en sí, mi camerino estaba bien y me tocó verla de que así, así. Y yo, oh, my God. Dije yo, le dije a toda mi gente, hey, vayan para allá, háblenle, dile que le ocupo saludar una foto o lo que sea. Dije, no, no se puede. No, pero eres el nata. No, güey, pero la tuve como a... Te puedes llevar sus tenis, si quieres. Cuatro metros. Oye, y a la hora de vestirte, ¿qué te fijas? ¿Que la ropa te guste, que el color te guste o las marcas? Mira, aquí traigo Supreme. Traigo Supreme, traigo más Supreme aquí. Creo que traigo Supreme en las calcetas también. Hasta para... Entonces, mira, aquí el lado Supreme empieza por aquí. Este lo vi hace rato yo, baby. Le dije, este se va para la casa porque se va... Con eso de que está haciendo un chingo de frío ahorita en la Ciudad de México, güey. No, 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 no. Pero es que yo me la llevo de aquí para allá, baby. Sí, 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 sí. ¿Esto qué es, baby? Este es el Jordan 4 de Kuss, el brother que hace estas figuritas. Es nueve. Este es nueve y medio. Qué triste, qué triste que no hay ocho y medio ni nueve. Este es nueve y medio. La suela brilla en la oscuridad, güey. Tiene los muñequitos de Kuss por aquí. Que existen de Jordan. ¿Esto qué te voy a hacer a Gallo? Esto se va para la casa. ¿Te ven Essentials? Essentials. Jerry Lorenzo en el Cantón. Eso. Está pasada, de verga. Lo va a llevar. Venga. Está siendo todo muy rápido. Regularmente todos llegan y es como ay, este está bonito. Le preguntan a su manager, a su stylist. No, es que yo tengo cuerpo de vagabundo, güey. Yo nomás veo, me queda. Me queda, me queda, me queda. Está bien, güey. Cuerpo de gancho. Vámonos. Ey, esta qué. Cuéntanos de esta que está pasada, de verga. La crucecita de Supreme. Yo no había visto eso. No había visto ni una Supreme con una cruce. De repente Supreme como que sube y baja, sube y baja, pero de repente hacen cosas como esta y la banda dice otra vez. ¿Prefieres llevar la ropa muy, muy holgada o...? Me gusta la M. Soy ese, me gusta M porque me hago holga. Vamos a ver. Uf, eso está increíble, baby. Drake y Playboy. OBO Playboy. OBO. OBO. ¿Cómo no caí en cuenta? Yo nomás vi Playboy, pero no había visto mi compite, Lu. Ahí anda. Ey, saludos para toda la gente. OBO. Uy, una colabo, Drake, Nata, estaría perro, ¿eh? Hace poquito estuve en su casa, en el disco de Natacón, grabé una canción que se llama Toronto y le puse Toronto porque de ahí es toda la gente de Drake. Sí, sí, sí. Entonces, la gente de Drake, un amigo de él que se llama Prim, me habló de que vente aquí a Hidden Hills en Los Ángeles, en la mansión de Drake. Vente para acá, aquí tengo al productor y todo, grabo una canción. Y ahí grabaste la rola. Me dijeron que hoy llega Drake, pero no llego nunca, ¿no? Pero igual estaba en la casa de Drake. Y aparte, en ese fraccionamiento vive The Weeknd, vive en las Kardashians. Las Kardashians. Kanye West. O sea, todos vivían Salo ahí también. Todos están como a dos calles, güey. Claro, güey. Todo el mundo, todo el mundo vive ahí. Está cabrón la casa de ese, güey. Crazy algún día, ¿no? Algún día. Oye, ahorita que estás cumpliendo el sueño, güey, de repente, por ejemplo, dices, ves a Billie Eilish, ¿te sigues poniendo nerviosón? O ya es como... Ay, no mames. Es que te cuenta que tú tienes a Billie Eilish enfrente, güey, y estás viendo a una alienígena, güey. Está linda, güey, blanquita. Los ojos le brillan. Increíble. La amo, te amo. También a ti, Dua Lipa. Te amo. Nos vamos a casar pronto. Ya corta. Corta ese vato que traes ya. Confesiones de un chico adolescente. No, todo lo de Obvio no lo tenemos que llevar, por supuesto, güey. Que hay, güey. Pura grasa, güey. No puede ser cierto esto, güey. Mira, letra cholona. Está chida, ¿eh? Me encanta. Tatuaje de panza este también, ¿no? Así como el de la Lilette, que tiene Tijuana. Arriba mi compa Lilette, arriba Tijuana. O el Adam Levine tiene California. Yo me voy a tatuar Cholula. Cholula, Puebla. Lagos de Moreno, Jalisco. Mira, justo esa que traes en la mano es de los Jordan que te gustaron. Este personaje. Sí, está pasador. Imagínate esta con los tenis, pero ya no quiero pensar en los tenis. Creo que es como decir todas las colaboraciones que quepan en una playera. Travis Scott, Cos, Fragments. Sí, todos métanlos. Yo ni sabía, güey, pero todos esos me gustan. Te la llevas. Oye, ¿futbol juegas, güey, o no? Me encanta el fútbol, pero como que me canso en los primeros cinco minutos del partido. Veo estos. Los tacos de Virgil, pero firmados por ese perro. Virgil, poquitos saben que Virgil me llegó a mí a hablar, a contactar. Falleció y yo tenía contacto desde él hace como tres meses atrás. Sé que me mandaban mensajes, me apoyaba de que, tu música, dale, dale para adelante. Y me mandó una caja de Upway con varias camisetas, un hoodie y unos tenis Upway bien cabrones. Qué perro. De que los tenis nunca los he usado, pero los tengo ahí en Sonora. Claro. Y dije, nada, algún día se los voy a poner un cuadrito en mi casa, nomás que sigo buscando mi casa. Ya no quiero pensar en eso, sigamos pensando en Virgil. Agradecido por lo que nos dejó, ¿no? Yo tenía esos, tenía esos, los travis, los yo. Y también, y no sé, alguien me va a decir pendejo, pero también los destruí patinando. No, estos justo son para patinarlos. No, y están bien cabrón para patinarlos. Y cuando los vas patinando, vas descubriendo la otra piel. Sí, güey, sí, cierto. Abajo tiene otra piel. Perrón. Este güey los hizo para que la banda los patinara y que ya estuvieran puteados y se vieran más perros, güey. Todos esos son para patinar. Este es una mamada, mira. Sácate ese rosita también. Porque este también lo puedes... No, es la bolsita que tiene ahí, güey. Sí, su bolsita para poder morir. No, y yo con esta cruzo en los antros ahí con cosas ilegales a veces. No creas, nadie lo ve. Nadie se da color. Este es el Strange Love. Cuando salió como que no fue la sensación y pasaron unas semanitas y palo, güey. No, esto está pasado de perro. Todo el mundo lo quería. ¿Estos de allá son usados o no? Este no, este es nuevecito. Fragment. ¿Fragment Scott? Yo nunca he tenido, yo nunca he tenido unos Nike con la flecha al revés. ¿No? Pues mira, son tu talla. Uy, háblame de esto. A ti que te gusta, Justin. Con esto salió en el video de Popstar con Drake. El guava de Union, Jordan 4. Cuando lo vas patinando, esto se rompe y se desdobla. Y a ti no se había visto. Eso se había visto. Mira, con lo que traigo va, ¿no? Así, así se prueban los tenis. Y hablando de cosas Supreme, a ti que te gusta, vamos a pasar al pasillo. ¿Qué pasa? Supreme con el ritón. Es que, güey, yo estoy muy chiquito, güey. No me queda, pero me lo va a probar. Y mire, el Jerry ya llegó inteligente. Venga, tú madre. ¿Qué talla es? Esa es mi talla, güey. Me la mandaron a hacer. No, este no me queda ahorita, güey. Pero yo voy a cualquier tienda, Luive. Te lo ajusto. Y te lo ajusto a mi enverga. Eso, perro. Mierda, loco. No, así está perra, güey. ¿Qué pasa? ¿Tienes un espejito por aquí? Creo que vamos a tener el récord. Creo que sí se está rompiendo. Sí, pero eso sí es como para escenario, güey. O para videoclip. ¿O tú lo usarías para el diario? No. Esto sí está... Yo creo que ya deberías de dejar de ver cosas, güey. Ya me siento mal de que esté gastando tanto el nata, güey. Ahorita cantan victoria, todavía no. Sí, no. Ahorita te pruebas las cosas. Es momento de que bendigas a la comunidad. Tenemos un plumón por ahí. Chécate lo que vamos a colgar, güey. Ultraboost de Lego. Posiblemente la zapatilla más cómoda que existe. La vas a colgar en alguno de los árboles de aquí afuera. Y quien lo baje, se lo queda. Vamos a ver si la cuelgo. Capaz ocupo 500 intentos o uno o dos. A ver. A tírenle, a tírenle. ¿En cuántos intentos el nato va a colgar los tenis? Había sido en tres intentos. Ayer se rompió el récord. Tokisha los colgó en uno. No mames. La Tokisha siempre me espanta, güey. Rediseñando los Lego Ultraboost. ¿Qué va? Nata. Vamos a echarle la otra. Es momento de que veamos si sí lanza o no. Todos estos árboles, el que tú quieras. Vamos a ver si el nata sabe colgar tenis o no. Yo nunca hice esto en el barrio, güey. Yo siempre fui niño bueno, güey. A la primera, lo logró. Hey, Tokisha. Perdón. Compártelo ahora. Compártelo. No se vale otra. Está muy fácil. Es más, la otra va de mi parte. Pues otra de mi parte. Otra de mi parte. El nata me dijo que quería regalar otros tenis. Así es que sacamos estos Cortés Día de Muertos. Yo no uso mucho Cortés, pero los voy a empezar a usar. Vamos a firmar para regalarlo. ¿Tienes el plumoncito? Este Lamos es una firma más normal. Pero los amáticos saben que es de corazón. Ya, ya, ya. Claro que sí, baby. Me da que todos los morros te ven. Y si caen o no, si caen o no. Ey, ey, pero si caen o no. Claro que sí. Ay, no. Cuidado con las cabezas. Ay, otra vez. Una más, una más, una más. Vamos bien, vamos bien. Ya los ensuciamos. Oigan, el que bajó los pasados no se puede subir por estos, ¿eh? Ay, venga, venga. Una más, una más. Buena mano, ¿eh? Cuatro ya. No, esta es, esta es, perro. Uy, acaba de descalabrar un morro, pero no hay pedo. Fue el nata. Ey, te toca. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. ¿Antes qué hacías? ¿La secundaria, la prepa, patinar? Dejé de patinar. Patinar fue mi primer amor. Después lo dejé por los videojuegos. Después dejé los videojuegos por la guitarra. Y en la guitarrita ya fue cuando empecé a meterme en el mundo. Aprender en YouTube. Más que nada en YouTube aprendí en tutoriales. ¿No tomaste clases? Tomé clases así como, ¿qué te gusta? Unos dos, tres meses. Y luego me gradué. Pero aprendí a tocar muchos tonos así, flow maná. Ajá. Flow canciones diferentes con otras pisadas. Entonces, a mí lo que me gustaba desde niño, yo era bélico. Estaba loquillo. Corridos, porque mis primos escuchaban corridos. Mi hermano, todo el mundo en México escucha corridos. ¿Me entiendes? Entonces fue así como de que no, yo quiero aprender a tocar corridos. No canciones de maná. YouTube fue que me enseñó, me enseñó, me enseñó. ¿El acordeón donde aprendiste, güey? Yo soy buenísimo para los instrumentos. Otra cosa es que no me enfoco. Me prestaron un acordeón de que una semana le dije a mi compa, préstame, déjame, una semana me aprendí como diez canciones. De que en seis días aprendí cinco crazy. Pero luego lo dejé. La misma historia con el piano. El piano es mi favorito. Aprendí una canción y después se me olvidó. Ya no me acuerdo de nada. Y así fue. En la guitarra aprendí a tocar el requinto. Empecé en un grupo tocando el requinto. Ya es como Ariel Camacho, que suena el requinto. Ese era yo. Y hasta ahorita es mi mayor inspiración. La persona que si él no hubiera existido ni lo hubiera visto, tal vez nunca me hubiera hecho cantante, ni músico, ni compositor. Ni me hubiera gustado tanto este rock. ¿Y crees dedicarte muchos años más? ¿O tienes en algún momento a decir ya a los 25 me retiro y produzco música? Sí, tengo 23, 24. Ya cuando yo cumple esa edad, más calmado en la música. No como que la voy a dejar. Más calmado. Pero si me quiero enfocar en producir una película, en producir una historia loca que yo tengo en mi cabeza. Ahorita tengo muchas, pero no es el momento, no es tiempo. Hay veces que tienes que estar enfocado en lo que estás. Pero también estás apoyando a muchos morros que están empezando, güey. O también ya tienes ojo de... Sí, sí, sí. Tengo muchos morros así que yo les digo, pues en esto la música es el que quiere. No es magia. ¿Cuántos discos no tengo afuera yo? ¿Cuántas músicas, videos? Tengo mil, mil. ¿Por qué? Porque yo quiero. Tal vez no me pegaron 10, me pegaron 2. Y con esas 2 tengo para irme de tour, ¿me entiendes? O sea, perfecto, cabrón. No dejen de hacer música, álbumes, videos. Esto se trata de vivir en el estudio, de vivir en grabaciones, de vivir trabajando. En Atacong, en la casa. Muchas gracias, güey. De huevos. Creo que se está rompiendo el récord. Aún no lo sabemos. Es momento de que se pruebe las cosas, de que diga que sí, que no. Pero lo más importante y lo que más agradezco es que hayas venido para darle consejos a la banda. A todos esos morritos que te ven y que dicen está chingón su música, el desmadre de los memes, pero también el que te admiren de ver cómo subiste, güey. Desde abajo, llegar hasta donde estás llegando. Que estás poniendo la música mexicana en oídos de todo el mundo, güey. Eso es importante. La gente, yo como empecé yo con la guitarra en mi escuela. Así mismo ustedes pueden empezar a la verga. Papi, chingonzote, vientos. Ah, sí, perfecto. Porque este me queda, pero como que así. Como que lo tendrías que usar sin plantilla. Así. Este sí solo... No, no, es que compres rosa, no. Perfecto, me tengo que llevar. Qué fácil, güey. Qué fácil es. Y es que ya compré algo que tiene un poquito de amarillo. Denme todos los tenis amarillos. Es de los Jordan 4 más bonitos que hay, yo creo, ¿no? Es el pinche cost que te gustó, güey. A ver, sácalo, güey, por si acaso. No, este sí se pone, güey. Pero a ver el espejo. Se me queda un poquito grande, doble calcete y ya no. Estos no los tenía aquí de barra, güey, güey. No mames, loco. No mames, loco. Estos están pasados de verga. No me los voy a poder llevar, me duele, pero pronto. Voy a mirarme otra vez por última vez. Estos que los de traves como que... Ay, vergazo. Estos son para patinar, ¿eh? Próximamente en el TikTok. Me van a ir patinando con esto. Ok, ok, ok. Te dando un double check. Así de, ¿se podría comprar una casa? O llevarse tenis para todo el equipo, güey. No, pues vamos a llevarnos todos ya. Pero no sé si yo le dé al snowboard. Claro. ¿Sí? Son goggles y si son goggles, esos se usan hasta aquí en la ciudad para ir a comer. Es que literal sacaron todo lo que hay Supreme. Pero estos literal se ponen así, mira. Te pones algo bien drip. Te los pones como Xolobago. Clases de Xolobago con nata. El Xolobago me dicen a mí mis amigos. No sé por qué. Estos van así, ¿no? Flop, Farruko. Ahí está. Vamos a apagar. Vamos a cortar. Ahorita volvemos. Y acaban de romper el récord oficialmente. El número uno lo ocupaba Karim León. Para ser más específico, su esposa. Había roto el récord. El número uno estaba en ellos. El número dos estaba la cotorriza. Por eso no tengo novio. Nata acaba de romper el récord con un poco más. Mira, tengo miedo hasta de decir la cifra. De 600 mil pesos mexicanos. Maldita sea. Le hacen fiesta. Sí, les quedaron que le hacen fiesta, güey. Yo no vine a romper el récord. No, no, no. Yo vine a comprar lo que me gustó. Me gustó demasiadas cosas y me las tenía que llevar. La cosa aquí es que sí llegó y fue como me gusta esto, esto, esto. Y hasta el final fue como, ah, rompiste el récord. Y yo, ah, bueno, gracias. Pero no era mi intención. Deberíamos hacer como el Top Gear, que tenían así los mejores tiempos de los coches. Habíamos pedido un descuento, pero aún así es una locura esto, ¿eh? Sí me dieron, sí me dieron un descuentito por ahí todavía. Si no hubiera sido un poquito más. ¡Suscríbete al canal!